¡Suscríbete! 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 ¡Bonodos! ¡Muy nada! ¡Ven a ver si va a ser! ¡Bonacio! ¡Y David Censelena! ¡Qué pasó con un aplauso para ellos! ¡Y hasta cuando Vanacate después! ¿Dónde está la familia abriendo? ¿Siguen abriendo? Lo que pasó entre nosotros a mí me importa hoy por la libertad y de mi bien. Yo sé que voy a olvidarte, por eso puedes quedarte con esta que ahora tienes. Lo que pasó entre nosotros a mí me importa hoy por la libertad y de mi bien. Yo sé que voy a olvidarte, por eso puedes quedarte con esta que ahora tienes. Yo sé que voy a olvidarte, por eso puedes quedarte con esta que ahora tienes. Yo sé que voy a olvidarte, por eso puedes quedarte con esta que ahora tienes. Tú en mi vida estás de mal, cuando me amas mucho te duele. Cuando vas contento a todos los años, pero este daño yo te dije que no te duele. En tu botella con tu cara estás lavada, contra ella no tengo nada, pero tú a mí te la debes. Lo quiero mucho, que Dios lo bendiga y hasta una próxima cortesía. Gracias.